La Orquesta Sinfónica Juvenil Ya están planificando otras actividades para el mes de febrero Ya que en enero harán un parate en las presentaciones de la Orquesta Sinfónica Juvenil Estamos culminando ya las actividades Lo que te puedo decir es que estamos muy contentos con el resultado de lo que están tocando El nivel que están presentando, tanto de canciones como ejecución Y en la parte de instrumento cada uno también La semana pasada estuvimos los exámenes con Miguel de Cuéder Que es el director del Conservatorio Municipal Y bueno, la mayoría aprobó con sobresaliente Eso nos da mucha alegría y nos da ganas de seguir trabajando Y bueno, la invitación está para hoy en la Iglesia de San Eugenio Junto con la Coral Municipal 19 horas y bueno, el fin de semana tuvimos momentos inolvidables también Estuvimos el sábado en la estiva, en la Virgen los 33 Bueno, fue muy emocionante tocar allí Y bueno, domingo estuvimos en Baltazar Brun, en la fiesta de Baltazar Brun Y bueno, posiblemente tengamos algunas otras actividades antes del fin de año Y bueno, invitarlos a todos para hoy en la Iglesia de San Eugenio, 19 horas Ya pensando en el año 2022 con inscripciones para aquellos jóvenes que quieran unirse al grupo Sí, sí, están todos invitados Ahora tendremos un mes de descanso, enero Pero los primeros días de febrero ya empiezan las inscripciones O si quieren comunicarse con nosotros Para ir ya reservando lugares Y estamos a disposición a cualquier momento Las expectativas que había por parte de los jóvenes Después de este parate por tema de la pandemia Y bueno, reorganizando todo, trabajando en conjunto también con el grupo de padres Sí, sí, el apoyo de la familia es importantísimo para el alumno Y la comisión que se formó este año está trabajando muy bien Bueno, hicimos dos espectáculos Y bueno, el segundo con Enzo fue un espectáculo inolvidable Que prácticamente el auditorio es lleno de gente Y mucha gente que no pudo entrar Ya estamos pensando para el año próximo De traerlo nuevamente Para la organizada más chica que no tuvo la oportunidad de verlo De organizar conjuntamente con primaria Para que las escuelas y los alumnos de las escuelas puedan verlo Y motivar a todo el alumnado de primaria, la organizada chica Esa que tiene interés y que precisa de ese incentivo Para mirando a otros artistas Y motivarse para que puedan después seguir algún instrumento Seguimos avanzando con nuestra edición central Ahora con los hechos más relevantes en el ámbito policial De las últimas horas en todo el departamento de Artigas Hechos de destaque en el ámbito policial En este martes, dirección de investigaciones Departamento de delitos contra la propiedad y las personas Una motocicleta hurtada fue recuperada por la policía Y el autor del ilícito fue condenado Referente a denuncia de hurto de una motocicleta marca Wiener Modelo Vispro 125 centímetros cúbicos Matrícula GW204 Y un casco Sustraídos en horas de la noche Del día 4 de los corrientes Desde frente a una finca ubicada en calle Valdomir Donde se encontraba estacionada sin traba de seguridad Mediante actuaciones realizadas por el departamento de delitos Contra la propiedad y las personas En coordinación con el Centro de Comando Unificado Departamental El birrodado hurtado fue recuperado en una finca Ubicada en calle Juan Bautista Torres Desde donde fue conducido el autor del ilícito La persona de iniciales GCAP De 43 años de edad Culminadas audiencias en sede fiscal y judicial La señora juez letrado de primera instancia De primer turno de Artigas Dispuso hacer lugar a la solicitud De formalización contra el conducido Imputado de un delito de hurto especialmente agravado En calidad de autor Y por sentencia lo condenó a la pena de 12 meses de prisión A cumplirse en régimen de libertad a prueba Artículo 295 bis del Código del Proceso Penal Con la disposición de las siguientes obligaciones Residencia en un lugar determinado Donde sea posible la supervisión Por la oficina de libertad asistida Sujeción y orientación a la oficina Presentación una vez por semana En la seccional correspondiente a su domicilio Prestación de servicios comunitarios Durante tres meses En un lapso no mayor a dos horas diarias Y el birrodado Además del casco Recuperado por la policía Por disposición judicial Fue restituido a su propietario Zona Operacional 2 Seccional Séptima Bella Unión Hurto Fue denunciado el hurto De una balanza electrónica Sustraída mediante descuido Desde el interior de una finca Ubicada en el kilómetro 626-500 De Ruta 3 En horas de la tarde Las actuaciones fueron derivadas A la dirección de investigaciones Zona Operacional 2 Seccional Séptima Bella Unión Tres hombres detenidos Sin fragante Por la policía Fueron condenados Por la justicia Actuaciones realizadas En torno a hecho Registrado el día 12 De los corrientes En el cual Tres hombres Que circulaban en motocicleta Los cuales se encontraban En el kilómetro 620 De Ruta 3 Con cuatro rieles De propiedad de Afe Cortados Fueron conducidos Con el apoyo De efectivos policiales Del GRT Y por disposición judicial Ingresaron detenidos Culminadas las actuaciones En sede fiscal y judicial El señor juez letrado De primera instancia De primer turno De la ciudad De Bella Unión Dispuso formalizar La investigación Contra los tres imputados EOS De 32 años de edad Como autor penalmente Responsable De un delito Especialmente agravado De hurto En grado de tentativa A la pena De cuatro meses De prisión De cumplimiento efectivo LANP De 44 años de edad Y JDC DLS De 43 años de edad Ambos como autores Penalmente responsables De un delito De hurto Especialmente agravado En grado de tentativa A la pena De cuatro meses De prisión En régimen De libertad A prueba Debliendo cumplir Con las siguientes Obligaciones En los numerales 1 a 4 Del artículo 295 bis Del código Del proceso penal A continuación Tenemos otras noticias Bomberos Continúan trabajando En la campaña De prevención De quema De campos El presidente De la sociedad Apícola Se reunió Con apicultores De artigas Una pausa Y enseguida Regresamos Sinister Continúan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!